¡Suscríbete al canal! Y uranio. Tenemos que buscar esos dos alguna... ¿Cómo se dice? Un ecosistema, una caverna, una mina, algo donde conseguir... Porque el rojito ya lo tenemos controlado. El iridio. Pero esos otros no. Los otros no. Se ha desbloqueado el biodomo en el capítulo anterior del Border, acá en Planet Crafter. No sé si saludé. Hola, muy buenas. Soy el Border. El biodomo. La plataforma de lanzamiento la tenemos ahí en pausa. Y... ¿Algo más se me había desbloqueado? Esto se desbloqueó ahora, pero no podemos. Y... Esto. Se me desbloqueó esto. Una maceta cuando estaba terminando el capítulo anterior. Fertilizante. Eh... ¿El fertilizante? No sé dónde se va. ¿Una mina o un ecosistema? No, supongo que será haciendo fertilizante. Eh... Pa, 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 pa. Más esos dos, ¿no? El biodomo... ¿Dónde está? Lo perdí ahora. Lo... Lo acabé... ¿Esta maceta? Bueno, esta maceta tampoco la vamos a hacer ahora. Ah, en el biodomo tal vez podamos hacer... Cosas de... A ver, necesito. Vamos por partes. Necesito tres superaleación, aluminio, cobalto, titanio. Superaleación, aluminio, cobalto, titanio. Pero antes que nada... Un segundo, ¿por qué no tengo iluminación acá? Ah, puse dos paneles solares en el techo, eh. Magnesio y cobalto. Magnesio... O sea, cuatro... Magnesios y cobalto. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué no tengo luces acá? Entonces vamos a poner este y lo colocamos. Eso está al revés. Así que esto sería... Eh... Ahí. Y otra de este ladito. Tal que... Eh... Plop, plop. Ahí. Nice. Y le cambió... ¿Cómo se cambió el color a esto? Eh... Cambiar el color. Eh... Nice. Nice. Sí, sí. Y esta un poco más de lo mismo. Nice. Ahí está. Me quedo contento. Me quedo contento yo aquí. Y de este lado vamos a poner una... Una aquí. Una más aquí. Una aquí. Piri, 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 piri. Ahí. Y el color. Eh... No. Acá vamos a cambiar. Y vamos a poner... Eh... Ahí habíamos puesto... Ahí está. Listo. Ahí está. Un poco... Un poco de luminization. Listo. Ahora estoy contento. Ahora podemos seguir adelante con el capítulo border. Sí, por supuesto. Vamos a ir adelante. Tengo otro para crear, pero no. Este lo guardamos. Estuve caminando por acá, por alrededor. Por el... Por alrededor, eh. Traje hielo. Traje un poquito... De hierro. Creo que también. Sí. Un poquito de hierro. Creo que también. Ahorita sea nivel de comida crítico. 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 Eh... Vamos a comer uno de este. Crítico. Vamos... Oh, mira. Vamos a comer una de estas. Mejor... Mmm. Ah, bueno. Ahí está. Perfecto. Ah... Agua tengo una... Me llevo una de estas. Perfecto. Como siempre. Y... No tengo lugar para la brújula. Esto es de aquí. Ya está. Mira. Bien. 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 Ahí, ok. Bien. Bien. Esto vamos a guardarlo. Entonces, tenemos bastante comida ahora. Ta, 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 ta. Ta, ta. Yo me llevo uno. El resto lo dejamos aquí. Perfecto. Y ahora sí. Vamos a craftear estas maquinolas. Estas no puedo. La que me interesa es esta. Esta de aquí es la que me interesa. La de... Pa, 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 pa. Me dice crítico. Nivel de... Ah. Vamos a tomar agüita ahora. Súper aleación. Aluminio, cobalto, titanio. Súper aleación. Aluminio, cobalto... Súper aleación. Aluminio, creo que eran tres. Tres. Uno, dos, tres. Un poco carito. Eh... Aluminio, cobalto... Y me olvidé el resto. Eh... Pa, 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 pa. Me falta aluminio. Agarré cualquier cantidad, eh. Por lo que veo. Cualquier cantidad de todo. Vamos a tomar el agua. Perfecto. Y este domo, no sé si es una habitación como tal. Ahora vamos a ver acá afuerita. Vamos a ver. Este domo como... Ah, me falta una semilla. ¿Semilla cuál? ¿Dónde está? Semilla... Una... La más barata. La verdecita, que es la más... La que... La que no estamos usando porque no... No... No tiene mucho porcentaje de producción. Ni siquiera dice cuánto porcentaje. Y a ver el biodomo, ¿qué tal es? ¡Guau! ¡Guau! ¡Suki! A ver, loco. Espera, espera, espera. No pensé... Ah, el ruido. Digo... Está llegando un cohete. Está llegando un cohete. Ah, en el... En el suelo. Sí, se puede poner... En el suelo se coloca. Se coloca directamente en el suelo, eh. Y acá es un bonito lugar, eh. Yo te digo ahí enfrente y lo tenemos ahí. ¿Cuál es la entrada? Esta es la entrada. Así que supongo ahí. Y... ¿Cómo sería? Ahí está Centradini. Quiero centrarlo con... Con aquí. Ahí, pero no está medio flotando. Me estoy agachando como menso. Vamos a ponerlo ahí. Y luego cualquier cosa... Me pongo a llorar. Dale. ¡Aaaaaaaan! En el aire. Me dio un logro, eh. Está como apoyado por parte y por parte no. Le ponemos un... A ver, algo de hierro, crack. Algo de hierro. A ver, le ponemos una mini estructurita. Gracias, que amable. Y... ¿Qué dice o no? Algo de hierro. Aquí. Gracias, que amable. Y listo. A ver con esto. Y donde no hace pie... Sí, está súper en el aire. Le colocamos aquí abajito. Ahí está. Para que yo no me... No me dé algo en el cerebro. Ahí. Ahí. Y otro de este lado. Entonces yo me quedo tranquilo. De que esto no está flotando. Está apoyadito. Ahí. Ah... Mentira. No está apoyado ahí en ningún lado. Nuevo plano. Recolección de agua atmosférica. ¿What? Eh... No, no me gusta ahí, eh. Quedó como en el aire. Me parece súper chafa. Vamos... Voy a poner... Voy a poner un par de estructuras. Lo vamos a quitar. Vamos a poner... ¿What? Tiene plantas. Tiene de todo. A ver, a ver, a ver. Quítalo. Quítalo, quítalo, quítalo. Bueno... Vamos a quitar esto. Esto. Eh... Tú ven aquí. Tú ven aquí. Vamos a poner un par de estructuras de hierro. Y lo coloco arriba. Porque no... No... No me gusta que quede ahí como flotándico. Esto aquí, crack. Y vamos a hacer... Listo. Ahora sí. Volvemos a colocarlo. ¿Qué le hacemos? Una pequeña estructura. Esa altura está bien. Esa altura está bien. Lo colocamos ahí. En un costadico. A ver. Esto sería... Lo tengo que hacer al revés. Porque me gustaría que esté ahí. Se... Eh... Ah, parece... Yo no lo entiendo. Eso que dice como... Como... Unirlo. Pero no me deja unirlo. Es como que me... Me quiere dejar unirlo. Pero a la vez... No. No lo entiendo. El simbolito ese. Y acá. ¿Esto se puede o no se puede? Ah, no, no. Sí o sí tiene que estar en el suelo. Por lo que veo. ¿Y ahora por qué no lo puedo colocar? Tengo todos los materiales. Todo. Ahí. No sé. A ver. Ah, porque está la estructura esta ahora. Ahí está bien, ¿no? Ahora sí estaría bien ahí, me parece. Ah, pero lo... ¡Ándale! Anda la osa, como diría Homero. Vamos a colocarlo así, fantasmagórico. A ver, crack. Lo colocamos aquí. Ojo, tormenta de nieve iba a decir. Lo quitamos. Y lo que vamos a hacer es unirlo acá. Y va a quedar súper bien. Este lo unimos con esto. Podemos hacer una habitación acá. Me falta titanio. A ver, un titanio, crack. ¡Titanio, titanio! Titanio. Perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Titanio. ¡Auch! ¿Cómo es la historia? ¿Qué no deja? Hay algo que... O sea... Ah, por ahí está muy cerca. A ver, a ver, crack. Quítate. Vamos a hacerlo de nuevo. Ojo, ojo. Me estoy acá tirando un triple, ¿eh? Colocamos eso. Y ahora... Y ahora sí me va a dejar conectarlo. A ver. ¿No me deja conectarlo? Ahí, ahí sería la entrada, ¿no? Es muy raro. Me indica como que sí. Pero al hacerle click... Te lo regalo, te dice. Al hacerle click, te lo regalo. No, no deja... Tal vez arriba, en el techo. No. A ver, más lejos, tal vez. Como que sí. Pero no, no entiendo. No, no entiendo. Vamos a colocarlo. Ah, me gasté ahora los materiales. No, no. Tengo los materiales. Apertencia, oxígeno. Sí. Vamos un minuto, vamos un minuto, vamos un minuto. Porque estoy acá súper entretenido. A ver, ahí está. Ah, es como que se buguea, tal vez. Ah, es como que se buguea. Qué menso. Listo. Nice. Y conectado. Wow, esto va a quedar súper bien. ¡Eh! Rain. Chava. Rain. 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 Esto le podemos colocar. Le colocamos una. Una en cada extremo, ¿no? O una acá en el medio y a tu casa. Si te he visto, no me acuerdo. No. Una ahí. Crack. Y una acá de este lado. Esta sería ahí. Ahí está. Nice. Y acá una entrada. Una escalera. Una puerta. Le tengo que poner. Necesito titanio y silicio. Está quedando súper bien esto. Titanio. Por favor, silicio. Este silicio. Qué grande. A ver aquí. Y le hacemos una puerta. Perfecto. Y una escalera. ¿Puedo una escalera? Perfecto. ¡Ay! Quedé cortito. Quedé cortito. Necesito hacer un suelo. Otro suelo. Petizón. Un suelo ahí. Ah, no. Dos escaleras. Ya lo habíamos hecho antes una vez, me acuerdo. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y esto es una escalera. Que conecte. ¿Cómo es esto? No, 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 no. Esta escalera no. ¡Ay! ¡Au, au! Ya empezamos de nuevo. Tengo el capítulo complicado aquí hoy, ¿eh? A ver, escalera. Ahí. Y ponemos el suelito. ¿No hay rampa? ¿Por qué no hay una rampa como tal? Ahí, ¿no? Esto es ahí. Y que doy un saltito. Para subirme. En serio. Ahí. Ah, sube. Sube solo, ¿eh? Es un escaloncito. Y lo interpreta. Y sube solo. ¡Wow! A ver este ecosistema. ¿Y acá qué se puede hacer? No tengo idea. ¡Ay, qué bonito! Calborder tiene... Mostrar la interf... ¡Opa! ¡Ah! ¡Wow! Acá tenemos todo un mundo para desbloquear. De biomasa, plantas, insectos, animales. ¡Wow! ¡Wow! Y esto también seguro se me empieza a desbloquear. Me encanta. Y me encanta cómo hicimos esto acá ahora. Cómo se unió esta parte con esta. Me encanta. Me encanta. Cómo se está uniendo todo. Me encantó, ¿eh? Me encantó este nuevo edificio. El biodomo. Y a ver, el biodomo. Y este. Recolector de lluvia. Ahora necesitamos... ¡Ah, claro! Ah, en vez de buscar hielo y tal. El recolector de agua atmosférica recoge automáticamente del aire en zonas húmedas. Perfecto. Necesito apretencia a nivel de hidratación. Sí. Necesito hierro, silicio, magnesio, aluminio. Hierro. Silicio. Magnesio, aluminio. Magnesio. Aluminio. Aluminio. Y creo que ya lo tengo, ¿no? No. Y una súper loca de estas. Me las estoy gastando. Estas las estaba guardando para mi jetpack. Pero como estoy maquinola en maquinola. Y el esparcidor de césped. Magnesio. Ahora venimos. Ahora venimos por el esparcidor de césped. ¿Y cómo es la historia? Recoge automáticamente del aire de zonas húmedas. Perfecto. ¿Y cómo sería? Del aire de zonas húmedas. No sé. Acá tengo plantas. ¿Qué hacemos? ¿Lo instalamos acá? No tengo idea, ¿eh? Vamos a instalarlo acá. ¡Oh! Es una bestialidad este. Yo pensé que era algo más peque. Vamos a ponerlo. Son un poco bestias algunos edificios, ¿eh? Vamos de este lado. Aquí. Acá, ¿no? Acá los empezamos a colocar. Sí, 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 sí. ¡Ay, gira! No sé qué locura tiene. ¡Wow! Se me desconectó toda la máquina. Necesito electricidad. ¡Me... ¡Wow! Me... Me gustan mucho los diseños. Me gustan mucho los diseños que tiene. Aquí. Me quedé sin energía. ¿Cuánto? ¡Uf! Se apagó todo. ¿Cuánta energía? ¿Nergía insuficiente? Pero ¿cuánta? ¿Cuánta necesito? Eh... No tengo ahí como un total. Algo así. Acá está. Consumo... Doscientos... ¡Ah! Un panel solar. Con un panel solar ya lo... Ya lo subsano. Nivel de hidratación crítico. Tranqui, tranqui. Ahí está. Un panel solar que neces... Hoy estoy maquinolas, ¿eh? Hierro, magnesio, silicio, cobalto, aluminio. Hierro, magnesio, sil... ¡No! Hierro, magnesio... Silicio, cobalto... Pero, por favor. Ah, está mal puesto el arma, por eso. Hierro, magnesio, silicio... Cobalto... Me perdí. Me perdí. Lo tenía en la mente, pero no. Porque este... Este es muy caro para hacer. Es muy... Es muy eficiente, pero... Nos gasta el aluminio, que de momento... Estamos medio flojados. Cuando tengamos aluminio... Eh... Más a tope, ahí ya lo empezamos a usar. Eh... Yo diría hacer dos. Entonces... Está... 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 El hierro... Ya está. Eh... Me falta dos de magnesio... Y dos de aluminio, sería. Mmm... Pa, 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 pa. Y dos de aluminio... Me estoy gastando todo el aluminio que teníamos, ¿eh? Da, 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 da. Aquí. Entonces vamos a la terraza. Y... Aquí. Eso los instalé yo. Así que acá al ladito. Ahí van a quedar súper bien. Aquí. Y mirando para... Allá. Y en esta línea de acá abajo lo había colocado. Y yo creo que hay... Uf, no me va a entrar el otro, ¿eh? Aquí. A ver, vamos a ver si... Vamos a ver si se puede. No, no va a entrar. El otro no. El otro que... Yo quería poner cuatro. Mira, ahí se encendió todas las maquirolas. Entra... Creo que puede entrar acá, ¿no? ¿El cuarto? ¿Este? A verlo. Sin solaparse. No. Se van a solapar. Así que yo no quiero que se solapen. Así que esto lo vamos a colocar delante de... Ahí. Ahí. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. ¿Cómo vamos aquí? Entonces ya tenemos energía suficiente, ¿verdad? Sí. Nos sobran 29.000 kilowatts de energía. ¡Ey! Acabamos de entrar en el... En la fase de la lluvia. Y luego ya comienza agua líquida. Y en teoría ya superamos el calor. O sea que las cavernas... Vamos a echar un vistazo a las cavernas. Que el hielo ya empieza a derretirse. ¿Cómo vamos aquí? Vamos a comer uno de este. Me voy a llevar uno más. Perfecto. Y vamos a quitar los que ya deben estar redis. No, no están redis aquí. Listo. Y... Algo más tenía que craftear así, loco. Que pudi... Esta, la maceta esta que no puedo porque necesito fertilizante. Y esta... Esparcidor de césped. Cultiva hier en el... ¡Ah! Para biomasa. Sí, sí, sí. Lo quiero. Dos de agua, magnesio, aluminio, semilla. Está lloviendo. Está lloviendo. Dos de agua. La macetita simple. Me olvidé el resto, ¿eh? Eh... Pa, 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 pa. Magnesio y aluminio me falta. Ahora va a llover acá a rato. Que... Tengo que craftear un paraguas. Ahí está. A ver. Ya tengo todo, ¿no? Sí, genial. A ver el esparcidor de césped. Ya es tormenta, ¿eh? En plan... ¡Epa! Claro, el agua se va a chorrear. Qué suerte que mudamos la base, ¿eh? Claro, la base nuestra estaba por ahí abajo. Ahí se va a inundar todo. Espero que aquí no. Oh, acá va a ser tal vez como una cascada. Vamos a poner el césped. Acá. O al frente de... Acá, 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 al frente. Aquí. Aquí. Que se llene todo esto de césped. A ver cómo es la maquinola. ¿What? Ah, ahí te marca todo lo que va a abarcar. Ahí está. Bueno, este círculo. Este círculo está bien. Acá, todo en el frente quiero, el césped. ¿Se puede? Ahí. ¿Qué? Oh, nice. Y esto va a dar césped. Bueno. Oh, nublado. Wow. No, no. Creo que en este capítulo no dejé de decir wow. Cada tres segundos, wow. Wow. Vamos a ver. Wow. Vamos a ver la caverna. El hielo me lo tengo que llevar. Este hielo. ¿Qué onda con este hielo? Se va a derretir. Pues si se derrite la caverna de hielo. No, por ahí los fragmentitos, ¿no? Para que yo pueda tomar agua. Ah, pero ahora tenemos el recolector. Hmm. Hmm. Vamos a ver cómo funciona ese recolector. Debería craftear un paraguas, ¿eh? Acá al fondo, yo recuerdo. Nos teníamos que llevar todo el material rojo que habíamos dejado. Vamos a llevarme cobalto también. Por lo del oxígeno. Y. Vamos a. Es más. Lo voy a agarrar todo. Magnesio. Vamos a agarrar un par de cachivaches. Un par de cachivaches. Y dejarlo todo aquí. Pa, 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 pa. Y vamos a explorar acá. Exacto. Vamos a dejar todo acá. Ta, 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 ta. Down. Listo. Perfecto. Y a ver si se derritió. La caverna. Y podemos entrar a la caverna. Ta, 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 ta. Si se derritió esta caverna. Significa que. Todas las cavernas. Era como aquí al fondo. Arriba. Opa. Opa. Pensé que me había bugueado, ¿eh? Hizo algo raro. Aquí. Ay, no. Sigue esto. Esto no se derrite. ¿Cómo? Comien... Ah, comienza a derretirse. Pero no se derrite aún. All right. All right. Bueno, todavía falta. Esto no podemos todavía. Así que me voy a llevar... Acabo de ver aluminio delante de mi cara. Perfecto. Perfecto. Supuestamente habíamos limpiado el aluminio de esta zona, pero... Hielo. Este... ¿Qué pasa? Estoy lleno al inventario. Ahí está. Estaba medio mal colocado ese fragmento y no me dejaba agarrarlo. Tiririririri. Nos llevamos todo este rojito. Así el iridio. Ya está. Estamos repletos de iridio. Y olvídate. Ta, 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 ta. Y había más en el cofre. Aquí ya está. Había más en el cofre. Pero no son infinitos los materiales. Todo un asunto, eh. Porque... Uh. Bueno. Agarramos todo esto. Listo. Perfecto. Ahí ya. Y nos piramos para casa. Agarro uno de... No. Este no quiero. Eh... Hierro. Listo. ¿Y el hielo? No quiere. Pero dice que... A los 100.000 NK. De temperatura. Y ya estamos por encima de los 100.000. No sé cuánto vamos, pero... Pero estamos por encima de los 100.000. Volvamos a casa. Volvamos a casa y veámoslo. Tiririr. Y quiero ver lo del césped. Cómo funciona. Si se ve bonito. Entonces hay que hacer un montón de esas maquinolas de césped. Tenemos que empezar a Se expedicionar El territorio Salió el sol ¿Por qué no traje el paraguas? Y tendríamos que irnos Todo para Para este lado de momento no podemos ir Porque está la caverna ¿Para aquel lado vamos a ir? ¿Para aquel lado? Ah, donde habíamos visto la Esta nave como ¡Eh! 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 Como estoy con el lado ¡Eh! 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 Buenardo, bonito Sin pa... ¿Esto solo, eh? Uy, tengo que meter Diez mil de estas ¡Esto es todo el césped! Un pequeño Paso para el hombre Un gran logro Para el border Silencio, por favor ¿Cómo estamos con mails y tal? No tengo ningún mensaje La lintervincha afuera ¿Dónde están los NK? Acá estamos casi en Doscientos mil NK Yo creo que le vamos a dar Más power, eh Vamos a meter Más... Vamos a... Biomasa Ah, acá está Y estamos empezando a crear Biomasa Nosotros Mmm... Con ese céspedcito Céspedcito Y acá Esto se me tendría que Desbloquear algo Crack Hay un montón De maquinolas Maquinolas Yo pensé que ya teníamos Todas las maquinolas Ahí... Me faltaban dos o tres Y ya está Pero no ¡Oh, y uno verde! ¿De dónde agarré este uranio? Ni idea, eh Ni idea ¿Qué me avisó? Oxígeno... No Agua... Agua está abajo Creo que necesito nueve Para poder hacer una barra Que necesito hacer Nueve Esto aquí Titi, uno de hierro Bien, que trajo uno de aluminio Y este de cobalt Cobalt Lo dejamos por ahí El aluminio por allá Y... Bueno, vamos a dar Por terminado el capítulo de hoy Avanzamos bastante Pero... El capítulo de los E Es este, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! Cada vez que encontraba algo nuevo Vamos a comer una de estas Esta me la llevo Podemos tomar una agüita Y vamos a... ¿Dónde tenemos agüitas? Crafteada Ya me tomé todo el agua ¡Me quedo crafteando agüitas, people! Y... Nos vemos en el siguiente capítulo Continuando con The Planet Crafter ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!